¡Vamos! 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 El 1 aquí y el 2 aquí a a a a a a a ¡Gracias! ¿Los dos no se pones de prensa? 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 Uno va a estar dentro, que va a ser el cumburón Todos ahora tenéis que mover para que se desee el cumburón Si no se pones en la pantalla, la orilla, la pata, ahí vamos a ver todo muy fuerte Y otro va a ser el socorrista, ¿vale? El cumburón tiene que estar dentro para intentar llevarlo A la derecha tiene que estar como está ahí A la derecha, ¿vale? No, es la derecha, es que sudah eso La parería con ehundo No todo lo que llega A la derecha ¿Los dos no ve? ¿יד kedona? Tu ves telón Si acabamos de ejemplo, pues he terminado en la idea para que los queréis todos Os ves todos fuertes en, tiene una playa El turón que se llego a alguien El turón, hacia el cualquier Ah Pero... ¡Ey! ¡Ey! ¡Loco! 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 ... ¡Loco! ¡Claro que semilla, el símbolo con el chile va dentro, el puente lo tienen pronto también! Es una competición con dos paracaídas, pero de paracaídas, que el que se quede antes sin bañita, y tiene un punto y el punto tiene un contrario. No entiendo todo, que solo esta trail, pero hay que chillar. ¡Ehhh, ehhh, no hagas la trail. Se han despegado. Hay que chillar. ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh. ¡Ehhh, ehhh, ehh, ehhh! ¡Ehhh, ehhh, ehhh, ehhh! ¡Ehhh, ehhh, 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 ehhh! ¡Ahhh, ehhh, ehhh, ehhh! ¡Gracias! 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 Vamos a tener dos tiburones adentro y un socorritas afuera, ¿vale? dos tiburones y un socorritas Ahí al lado la pregunta es ellos ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, tiburones adentro! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oye! 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 Lo que tengo es clean. Es que... Ese por lo menos había perdido ahí. ¡Oye! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya necesito cuatro conductantes de la batalla ¡Tío! Cuatro veces cojas de quema por favor ¿Qué pasa? ¡A ver, a ver! ¡No estoy firmando el dedito! 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 la mano, si no te das a la mirada del tiburón, la sobrita de la mano, dos tiburones dentro, y las tiburones pasadas. Venga, ahora, ah, 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 ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!